Ruslan Stefanchuk es el presidente de la RADA, estamos hablando del Parlamento Ucraniano, así se lo llama al Congreso de ese país. Participó hoy de la conferencia de presidentes de parlamentos europeos que se celebra en Palma, esto en Mallorca, hizo una intervención de manera virtual y dijo que la escala de las atrocidades rusas en Ucrania y las ambiciones expansionistas de Moscú no dejan lugar a hacerse ilusiones. Y también lo que estamos leyendo allí en el Graf. Putin supone una amenaza existencial para la seguridad europea. Esto también lo expresó hoy el presidente de la RADA ucraniana en esta intervención que realizó hace algunas horas nada más. Dijo que la invasión ilegal rusa a gran escala de Ucrania pone de manifiesto la necesidad de que la respuesta de la Unión Europea a las crisis y amenazas externas sea más sólida ante las agresiones con el propósito de apoyar la paz y la seguridad mundial. A su vez calificó de amigos a todos los que estaban presentes allí en este encuentro. Recordemos que se encontraron los presidentes de los parlamentos europeos en esta reunión. Y también dijo que la guerra en Ucrania ha entrado en una fase peligrosa por el aumento de la presión del ejército ruso.